tenemos próximo rachmon para el universo de ragnarok monster world y se trata de drácula un connotado monstruo del lore de ragnarok online si es que jugaron obviamente que ya lo conocen este va a ser un claim limitado con solamente dos horarios con una oportunidad única el miércoles 31 el primer horario de las 10 am a las 12 gmt más 7 y el segundo horario de las 8 pm a las 10 pm gmt más 7 si aún así quieren consultar de mejor forma con un timer exacto y la forma exacta pueden estar atentos a la página de ragnarok monster world desde la página inicial se van arriba a la derecha a claims van a poder ver todos los rachmon que pasaron el que costó 5 ya fue de virus y fue de carácter épico por eso saco la conclusión de que drácula también lo va a hacer y cuando ya empiece el timer van a ver a drácula aquí dentro de los planes muy probablemente va a aparecer ya mañana martes con un contador para poder hacerle lo que es el play como mencionamos esta es una oportunidad única de poder hacerlo antes de que se lance lo que es el juego de rachmon porque después va a ser bastante más difícil poder obtener los que son en teoría estos rachnos además se usa lo que es el level up merge que necesitan estar quemándolos para poderlos subir de nivel haciéndolos aún más queridos son dentro de los fanáticos de ragnarok monster world atentos chicos porque como mencionamos es una oportunidad limitada si es que aún le van quedando tics aportes aparte los rachnos capa los rachnos